¡Ay, me abren! ¡Ábrete, digo! ¿No te has vuelto loca? ¿Qué te pasa? Sería de afuera con ese individuo. ¿Triby? ¿Has perdido el juicio, la decencia? Basta ya. Tú no eres ninguna santa. No solo engañas a todo el mundo, sino a la misma iglesia. ¿Acaso es verdadera tu vocación? Fue lo único que se te ocurrió para esconder que Andrés te rechazó. ¿Quién te dijo eso? Nada más, no es cierto. Es una mentira. Ya, única, por favor. Estoy enterada de todo. Y lo sé. Porque Andrés acaba de decirme... ...que quiere casarse conmigo. Escúchame, Mónica. Me da mucha pena todo esto. Pero Andrés había olvidado su compromiso contigo. No sabía que era tu novio. Cuando nos vimos en la capital, le gusté y se enamoró de mí. Te juro que yo no hice nada. Ni siquiera lo sospechaba hasta que hoy me lo dijo. Mira. Aquí está el anillo de compromiso. A lo mejor si te hubiera visto antes... ...las cosas serían diferentes. Entiéndeme, por favor. Andrés es un buen partido. Me quiere. Por favor, no eches a perder mi vida. Y te repito que entre Juan y yo no hay nada. ¡No lo voy a volver a ver! 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 Buenos días, papá. Buenos días, papá. ¡Buenos! ¿Mi mamá ya se levantó? No, niña. ¿Y mi hermana? Tampoco la he visto. Mónica Mónica ¿Puedo entrar? Mónica Mónica Mónica, ¿qué tienes? Jesús ¡Mamá! ¡Mamita! No, no, por favor No, 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 no lo hagas No, 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 no quiero No, no, no No, no, no ¿Pero por qué? Mónica, hija, ¿qué tienes, hija? Dile a Lupe que vaya por el doctor Bustillo ¡Rápido, rápido! ¿Qué tienes, mi cielo? ¿Qué te duele, Mónica? Ay, Dios mío ¡Qué hija! Quiero hacerlo, mamá Así que por favor no insistas Es que no entiendo por qué eres tan necio No es necedad Es un deber Se lo prometí a mi papá En su lecho de muerte Y quiero cumplir ¿Cumplir qué? Ese hombre no tiene remedio Es un delincuente Un matón Si te involucras con él Te vas a arrepentir Correré el riesgo ¿Y dónde lo vas a buscar? ¿En las tabernas del puerto O en los burdeles? Si es tan conocido como dices Cualquiera me podrá informar ¿Y vas a atreverte a andar por ahí preguntando? No te apures Seguramente Noel Mancera sabrá algo Por favor, hijo No tiene caso No es decente que te mezcles con esa gentusa Nos vemos, mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Juan ¡Pero yo, Juan! Pásale ¿Qué? ¿Ya vendiste todo? Casi Nada más quedan unas telas en la bodega ¿Le dijiste a Susana que al rato paso por ella? Sí Y se puso bien brava Cuando le dije que la vas a llevar a la casa del licenciado Dice que te quieres deshacer de ella Porque tienes a otra El collar que compraste era para esa mujer Sí Nunca te sabías, habías hecho un regalo tan caro Sí, lo que pasa es que ella no está acostumbrada a las baratijas Además valió la pena No me digas que te has enamorado Puede ser ¿Qué pasa? Puede ser Perdón, ¿me está esperando a mí? Don Noel, ¿no me reconoce? Soy Andrés. Andrés Alcázar. ¿Andrés? ¿Usted eres tú realmente? En carne y hueso. Muchacho, déjame abrazarte. Qué gusto verte, cómo has cambiado. Eres un real mozo, caramba. Es bastante parecido a tu señora madre, pero con todo el aire, la estampa de los Alcázaros. Pues siéntate, siéntate. Eso. Caray, esto hay que celebrarlo. ¿Tomamos algo? Lo que usted quiera, don Noel. Brandi, coñac. Ah, ya sé. Tequila. ¿O no te agrada nuestra bebida? Por supuesto que sí. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? Regresaste hace días, ¿verdad? Ajá. Pero si no es de los pulmones ni del vientre, ¿qué puede ser, doctor? No sé. Vamos a esperar a que la fiebre ceda un poco. De todos modos, le voy a mandar un tónico porque la veo bastante desmejorada. ¿Será fiebre de nervios, doctor? ¿Por qué lo pregunta? Es que... Últimamente... ...ha tenido ciertos disgustos. Información clara sobre qué. Estoy seguro que no ha olvidado a ese muchacho, Juan. Usted mismo lo llevó a la hacienda. Mi madre dice que se hace llamar Juan del Diablo. Y que es un delincuente. ¿Para qué quiere saber de él? Tal vez usted no lo sepa, pero mi padre antes de morir me pidió que lo cuidara. Que no lo desamparara nunca. Desgraciadamente yo era muy chico y mi madre me metió a un colegio, me mandó al extranjero. Pero ahora que he vuelto, quiero cumplir. Y doña Sofía, ¿qué dice? Bueno, ella no está de acuerdo. Pero ya soy suficientemente mayor como para tomar mis propias decisiones. Bueno. Juan no es precisamente el tipo de hombre que necesite ser protegido. Él se basta a sí mismo. Pero si está en un mal camino, yo podría ayudarlo a convertirse en una persona de bien. Que pase. No es fácil para mí de explicar, Andrés. Ni menos para ti entender. Eres hijo de familia, rico. Has tenido una vida fácil. Mientras que Juan se ha creado solo en los arrabales. Teniendo que defenderse con uñas y dientes. ¿Pero es verdad lo que dice mi mamá? Que es rudo, audaz. Y se dedica a negocios poco limpios. Sí. Pero también es cierto que es noble, generoso. Y muy querido por los pobres. Los defiende, los protege, les da de comer. Bueno, eso habla bien de él. Quizá nunca se haya encontrado con alguien que le tienda la mano. Pero yo podría ofrecerle, por ejemplo, el puesto de capataz de Campo Real. Dudo mucho que acepte tu proposición. No lo conoces. Juan es dueño de su vida. Está acostumbrado a mandar, no obedecer. De todos modos, quiero intentarlo. No, te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque Juan es un rebelde, antigobierno. No tiene buena opinión de los de tu clase. Pero fuimos amigos, él no puede olvidar eso. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Qué lugares crees? Le advierto, don Noel, que soy muy terco. Y si usted no me lo dice, yo lo averiguaré en otro lado. Cuando está en San Pedro, acostumbra comer en la taberna del tuerto. Luego de recoger ese tónico, llevas el recado y te regresas enseguida. ¿Entendiste, Lupe? Sí, señora. ¿A dónde la mandaste? A la bótica por un tónico que el doctor le mandó a tu hermana. Y avisar al convento que hoy no va a poder volver. ¿Qué dijo el médico? ¿Qué tiene? Pues no sabe. Nunca debí permitirle esa locura de entrar al convento. Es una vida demasiado dura para ella. Pero en cuanto se alivie, voy a insistir. No permitiré que regrese. Toca, mija. Andrés. No pensé que vinieras tan pronto. ¿Por qué? ¿Ya te arrepentiste? ¿No quieres verme? Por supuesto que sí. Es que estamos un tanto preocupadas. Mónica amaneció enferma. ¿De qué? Tiene mucha fiebre. ¿Ya la vio el médico? Sí. Parece que comió algo que le hizo daño. Mi mamá la está cuidando. Me pasé la noche pensando en ti. Andrés, por favor. Quiero besarte, abrazarte. Sentir que realmente eres mía. Pero es que no es decente. Mejor vete porque mi mamá no va a poder estar con nosotros. ¿Por qué no vuelves mañana? Entiende, por favor. Es más, ni siquiera debía haber permitido que pasara. Pero ya que estoy aquí, no me va a dar un beso. Está bien. Mañana entonces a las once. De acuerdo. Te amo. ¿Es esta la muchacha? Sí. Azucena. Saluda al licenciado. No tiene muy buenos modales que digamos. Es... Es un tanto arisca, pero sabe trabajar. Si no se porta bien, nomás me avisa. Bueno, muchacha, ve a la cocina. Ponte a las órdenes de Paquita. Por ahí. ¿Vendrás a verme? Claro. Bueno, con permiso. Trataré de buscarle a Cómodo lo más pronto posible, pero no será fácil. Es demasiado bonita para el gusto de las señoras. Bueno, supongo que sí. Bueno, no sabe cuánto se lo agradezco. Gracias. Espera. En la mañana recibí una visita. Andrés Alcázar estuvo aquí. Preguntó por ti. ¿Por mí? ¿A poco me recuerda? Sí, sí, con mucho afecto. No me diga. ¿Está enterado? ¿Que eres un medio hermano? No. ¿Entonces por qué pregunto por mí? Bueno, dice que su padre antes de morir le pidió que nunca te desamparara. ¿Se le ocurre cumplir ahora, después de tanto tiempo? Es un poco tarde, ¿no cree? Yo quisiera pedirte, Juan, que lo escuches. Andrés es un buen muchacho. Bien intencionado, quiere ayudarte. Eso lo hubiera hecho hace 15 años. En ese entonces tal vez sí hubiera agradecido la ayuda de quien fuera. Pero en cambio su señora madre me corrió como si fuera un perro sarnoso. Doña Sofía tiene su carácter. Pero Andrés es diferente y está muy interesado en ti, de veras. Pero yo no. No necesito ni su amistad, ni su ayuda. Y si vuelve a verlo, mejor dígale que no se cruce en mi camino, por favor. Busco a un hombre llamado Juan. Juan del Diablo. No lo conozco. Sí lo conoces. Y como me dijeron que aquí viene a comer, voy a esperarlo. ¿Tienes coñac? Sí, señor. Dame una botella y un vaso que esté limpio. ¡Gracias! 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 Sí, está casi fresca. Bueno, voy a decirle a Lupe que le traiga el caldo. ¿Esto? Ay, vaya. Estén despiertas. Ay, nos diste un susto. ¿No? Lo hiciste con un calenturo de espantoso. Hasta tuvimos que llamar al médico. ¿Qué te pasó? No me digas que fue por lo que te dije anoche. No le he dicho nada a mi mamá, no te apures. Mónica, de verdad me da mucha pena. Está bien. No te preocupes tanto. Mejor olvídalo. Estuve pensando. Mañana Andrés vendrá a visitarme. Y si tú te muestras normal y me felicitas. Pensará que tu vocación es verdadera. Y mi mamá creerá que no te afectó tanto. Hermanita, es lo mejor. De verdad. Para ti y para todo. De verdad. Música Al fin llegas, maldito muchacho Es que se armó un pleito en el mercado Y no me podían despachar Ahí viene el capitán ¿Ya está mi comida? El señor te está esperando ¿Qué?